Oh, perfecto, inigualidad Inigualable Dios, amor inexplicable Tu reino inigualable Asombroso coronado estás En trono de victoria Vestido estás de gloria Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria Digno de honor Digno de toda adoración Tú eres rey 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 Oh perfecto e inigualable Dios Tu amor inexplicable Tu reino incomparable Asombroso coronado estás En trono de victoria Vestido estás de gloria Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria, digno de honor Digno de toda adoración Tú eres Rey 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 Sobre el Rey Levantamos alabanza solo a Ti Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono Señor Tu reino se establecerá Tu reino se establecerá Digno de gloria Digno de honor Digno de toda adoración Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria Digno de honor Digno de toda adoración Dios Tú eres Rey Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Tú eres rey Sí, levantamos, olor para lágrimas De un entorno como esa adoración Solo ti, solo ti de hermoso, asombroso